Esta es la nueva gambita que compré el otro día. Se ha ido a que la veamos un poquito. Bueno, como veréis tengo los colares por la tierra y es que he hecho las modificaciones de las que os hablaba. Las acabo de hacer, está el agua un poco turbia. Ya se como queda ahí un poco lo que va a ser el final del proyecto. Esta piedra que se ve aquí no va a estar, está solo para sujetar y hasta que se pegue. Y bueno pues está el agua turbia, está recién hecho y nada pues a ver como se pega chicos y espero que os guste.